Todo con las palmas arriba, arriba, todo con las palmas arriba, arriba Seguimos bailando, seguimos gozando Cervezas arriba, cervezas arriba, vasitos arriba Que linda canción, para todos los que tienen mentirosos Aquellos pensioneros Seguimos cantando, esta noche, con Sandra Mari Los brazos arriba, todos, levanten las manos, todos Los brazos arriba, todos, levanten las manos, todos Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Que hay que estar tocando, los inquietos del escenario ¿Cómo dices? Siempre te creía, lo que me decías Te di toda mi confianza, como me has agarrado Nunca pensé de ti, que me engañarías Hasta que hoy comprobé, todas tus mentiras Ya soy Corinto, Corinto ¿Por qué? Tú me has mentido ¡Vente, mujeres! ¿Por qué? Me has engañado ¡Pero por qué! Si yo te amé Si yo te amé ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado ¡Ay amor, 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 amor! Dime, oye ¿Qué cosa? ¿Por qué me has mentido? Eso nunca Dime por qué ¡Tú que te mentí! ¡Yo no soy todo el mundo! ¡Vamos a hacer las palmitas arriba! La palma es que suene Sí, sí La palma es que suene Sí, sí La palma es que suene Sí, sí ¡Pero que suene! ¿Dónde está mis amigos de Tacna, de Quipacusco? Llegaron mis amigos de Puno Juliaca Vamos cantando Sandra Mari ¡Eso! Siempre te creía Lo que me decías Te di toda mi confianza Como me has pagado Nunca pensé de ti Que me engañarías Hasta que hoy comprové Todas tus mentiras ¡Haz el corito, corito! ¿Por qué? Tú me has mentido ¡Cante mujeres! ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? Si yo te amé Si yo te amé ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado ¿Por qué? Tú me has mentido ¿Por qué? Me has engañado Si yo te amé Si yo te amé ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado Me has engañado Y estos son Los sentimientos De Jordi Rivera Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Ahí está mi amigo Geraldo Blas Que levanta las manos arriba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me has mentido ¿Por qué? ¿Por qué? Me has engañado Si yo te amé Si yo te amé ¿Por qué? Dime por qué Tú me has engañado ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me has mentido ¿Por qué? ¿Por qué? Me has engañado Si yo te amé Si yo te amé ¿Por qué? Dime por qué Tú me has engañado Sopanteadito las mujeres Sopanteadito las mujeres Sopanteadito las mujeres ¿Cómo baila Sandra Mari? Mira cómo baila Sandra Mari Mira cómo goza Sandra Mari Cómo baila, cómo goza Cómo baila, cómo goza Así, así, así ¿Y dónde está la gente de Bolivia? Levante las manos arriba ¿Dónde está nuestra mano? La gente de Bolivia ¿Dónde está? La gente de Bolivia ¿Dónde está? La gente de Bolivia ¿Dónde está? Chicas, ese grito Y siempre Soy Music Jordi Rivera Seguimos bailando Seguimos gozando Esta noche maravillosa ¿Qué tal el espectáculo? Gracias a toda la gente Que hoy están con nosotros En el concierto de De Sandra Mari Y ahí están los Los inquietos del escenario Haciendo la gana ¿Por qué? La gente de Bolivia